Si al entrar a Villeta por la calle 80 ves una hermosa bandera que se ondea, es porque llegaste al portal Villeta Dulce, un dovedoso espacio ubicado frente al cruce de Útica, donde encontrarás deliciosas experiencias gastronómicas, parqueaderos amplios y seguros de fácil acceso, diversión para grandes y chicos al aire libre y donde tus mascotas son bien recibidas, una vez allí podrás recorrer todo el portal, observar, probar y elegir que quieres hacer y que consumir. Si lo tuyo es la comida tradicional, la leyenda del trapiche es ideal para ti, ya que desde muy temprano en la mañana te deleitan con desayunos con caldo, tamal, café, chocolate, envueltos y arepas, bebidas como la limonada de panela y la chicha y muchos productos más derivados de la panela para llevar y endulzar a tu familia. Con la leyenda del trapiche también podrás realizar un recorrido por caña dulzales y conocer el proceso de elaboración de la panela en el trapiche Los Abuelos. Pero eso no es todo, allí encuentras también Horneados Battle Express, un lugar propicio para los amantes del café en todas sus presentaciones, acompañado de almohábanas, pan de bonos, cambráis y tortas. Pregúntales por su exclusivo afogato y por las malteadas postres y bebidas y para tus antojos de sal, lasañas, costillitas y muchas más delicias repletas de sabor. Y si lo tuyo son las comidas rápidas, Burger House Casa Iguá te espera para que pruebes toda la receta de su amplia carta que incluye las más deliciosas hamburguesas de la región con una carne picante por fuera y jugosa por dentro, alitas, perros calientes con increíbles combinaciones de sabores. En Burger House también disfrutas bebidas, postres para compartir buenos momentos. Y para quienes tienen un paladar más exótico, la pescadería Bloody Mary les invita a dedicarse degustando sus platos, seguro de que será una experiencia inolvidable, ya que cada ceviche, coctú y cazuela llevan camarones, langostinos, mariscos y más ingredientes de alta calidad, flameados, salteados y crocantes. La pescadería Bloody Mary ofrece también bebidas al gusto del comensal que incluye vinos, cervezas y cócteles. Y por supuesto que los niños y niñas cuentan con un espacio perfecto para su recreación, ese lugar es Be Happy. Allí podrán pasar horas de juego, saltando, deslizándose, corriendo, dibujando, desarrollando destrezas, mientras se divierten con total seguridad, alegría y el acompañamiento de personal calificado. En Be Happy también encuentran helados, obleas, bebidas y snacks. Ah, y si están pensando en celebrar una fecha especial con sus pequeños, aquí se la organizan. Y tú, ¿qué esperas para visitar Portal Villeta Dulce? Tienes razones de sobra, te va a encantar. Y tú, ¿qué esperas para visitar Portal Villeta? Tienes razones de sobra, te va a encantar.